Hola, todos mis queridos seguidores, bienvenidos a la canal de Heart of the Magazine. Baruch Baktaj y Amor Yüksel anunciaron que viéramos juntos hasta el día de la boda. Todos los detalles de estrenan en este video. No olvides, hasta que ver si te ha gustado el video, si te ha gustado el video, si te ha gustado el video, si te ha gustado el video. El actor Baruch Baktaj y la actriz y Amor Yüksel, una de las parejas más seguidas en el mundo de las revistas, finalmente decidieron dar un gran paso. La decisión de la pareja de vivir juntos hasta la boda antes de irme de sus fans. Baruch Baktaj y Amor Yüksel habían estado en una relación durante mucho tiempo y su relación se hacía más profunda día a día. Cuando la idea del matrimonio empezó, el surgir, la pareja decidió vivir juntos un tiempo antes de este gran paso, que hizo felices en muchas personas. Parece que vivir juntos hasta la boda ayudara a la pareja a conocerse mejor y solidificar aún más su relación. Baruch Baktaj y Amor Yüksel, conocidos por sus exitosas carreras, emocionaron a sus fans al enunciar este proceso en los medios. Ambos jugadores compartieron sus decisiones con el mundo a través de las declaraciones que hicieron en sus cuentas de redes sociales. Aunque la fecha de la boda del duro aún no está clara la decisión de vivir juntos hasta, la boda parece ayudar a ambas partes de profundizar aún más su relación. Parece que ha comenzado la cuenta atrás para la boda de Baruch Baktaj y Amor Yüksel. Emocionada al final de nuestro video. Gracias a todos por verme video. Adiós, te amo. Gracias.